Hola, buen día. Quiero contestarle a mis amigas y amigos que me han estado apoyando y preguntando si estamos interesados en participar por la Alcaldía Poblana. Antes que nada, algo muy importante, debemos de ser muy respetuosos de los tiempos que marcan la ley. También les comento que sí, que por supuesto que sí, que sería un gran honor para mí poder participar por la Presidencia Municipal de Puebla. De la única manera que lo podremos lograr es trabajando de la mano con los ciudadanos, trabajando en conjunto, trabajando en unión. Solo así podríamos sacar adelante el tema. Cuento con todos ustedes para que juntos, siempre juntos, siempre trabajando juntos y de la mano por el beneficio de Puebla y de los poblanos podamos trabajar. Muchas gracias.